A través de la segunda Feria de Ciencias con Material Reciclado que realizó la Escuela Primaria Artículo 123, los estudiantes construyeron diversos productos con botellas de plástico, latas, papel y cartón, demostrando que se pueden reutilizar diversos materiales reciclables. Las niñas y los niños pusieron en práctica lo aprendido en el aula, especialmente la Ley de las 3 R's o la Regla de las 3 R's, las cuales son reducir, reutilizar y reciclar. Son niños de tercer año que todavía podemos rescatar esa conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. En esta ocasión coincidió casi con, ya ve que acabamos de pasar el 5 de junio, entonces coincidió casi en esta semana como acción para conmemorar el Día del Medio Ambiente y que ellos puedan darse cuenta de la importancia del poder reducir, por ejemplo, en consumo. Los pequeños se elaboraron desde lapiceras, con cartón y botellas de plástico, hasta macetas ecológicas que fueron decoradas con tapas de colores. Yo pienso que deberíamos de reciclar un poco más, porque hay muchos animales que luego se están asfixiando con varios pedazos de plástico que andan ahí tirados, botellas, alambres. Y por eso creo que todo debería de ir en un contenedor. Pues hicimos macetas con material reciclado, pues fueron con botellas de coca, hicimos unas flores, con fomi. Y un día nos reunimos y ya le hicimos los niños y con ayuda de nuestros papás. Esta actividad la realizaron por segundo año consecutivo en la Escuela Primaria Artículo 123 de Coatzacoalcos. Con imágenes de Felipe Guzmán, Noemí García, Imagen del Golfo.